Y de ahora tu vida no hay por qué esperar 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 Ya, ya voy, es que he salido tarde, perdona Sí, creo que ya tengo el título de la canción No, no te lo digo por teléfono Pero bueno, creo que te va a gustar Venga, luego Bien, muy bien A ver Tiene amnesia retrógrada No recuerda nada de lo que le ha pasado antes del accidente ¿Y cuánto tiempo va a durar? No lo sé, la verdad Pueden pasar días, meses Puede que no la recupere nunca Pero no hay nada que pueda hacer Le puedo poner en contacto con un psiquiatra especialista en estos casos Aquí ya, pues, no podemos hacer nada Toma, abre tú la puerta a casa ¿Esa o esa? La de ahí Bienvenida, tía Bienvenida, tía No te he echado de menos Te hemos preparado una fiesta Son Raquel y Jorge Tus mejores amigos Para ti Tía, que soy Raquel ¿No te acuerdas de mí? Mira, ahora ¿Sabes que esos pendientes te los regalé yo? Son muy bonitas Sí Os lo dijiste cuando te los regalé Luego no te los has vuelto a poner, pero... ¿Cómo estás? Amnésica Pues ya te veo bien Oye, tú y yo tenemos algo, ¿verdad? Sí, bueno... Se puede decir que somos algo más que amigos Bueno... Si no te acuerdas... Siempre mola empezar el cero Desde que me ascendieron he estado volcada en el trabajo Tampoco sé cuándo empezamos a distanciarnos, Lucía Pero es que no sé nada de tu vida Quiero que confíes en mí, ¿vale? Todo va a salir bien, ya verás Hola, buenas noches Me han dado su tarjeta en el Hospital Santa Clara Necesito que ayude a mi hija a recuperar la memoria ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar?